Esto no acaba, esto no va a acabar, esto vamos a aprender a vivir con esto, la sana distancia es lo importante, el uso de cubrebocas, el gel que se está proporcionando, la distancia entre una persona y otra, el contacto físico con las personas, entendemos que somos bien querendones los mexicanos, pero nada de besos, nada de abrazos, nada de tocarse las manos, eso es parte importante del componente, es otro componente más junto con la vacunación que nos va a ayudar a salir adelante de la pandemia. ¿Todo lo de nuestros tiempos más que se deja? Pues nada más, 13,812 los están esperando, hay buena afluencia, les pido a la parte de la población productiva que son de 30 a 39 años y los que tengamos de rezago que acudan, que confíen en nosotros, estamos con el mismo entusiasmo con el que iniciamos, seguimos igual, no hemos mermado en cuanto a recursos, seguimos trabajando para poderles brindar esta parte a ustedes, recuerden, nos prepararon a nosotros, socialmente y en la familia, quizá haber morido a nuestros padres, a nuestros abuelos, hago la llamada a los padres, a los abuelos para que motiven a sus hijos, porque eso nunca nos prepararon para ver morir o estar enfermos con discapacidad de nuestros hijos, pues hay que estimularlos para que vengan, no tengan miedo y confíen en nosotros.